Con el objetivo de seguir fomentando el deporte y seguir mejorando los espacios públicos, detrás del Centro Acuático Dolores Hidalgo, en pocos días se estará dando arranque a la construcción de un polideportivo, mientras que en el Parque Álvaro Obregón, mejor conocido como La Alameda, se colocará un techado a la cancha de usos múltiples y se instalarán aparatos ejercitadores para personas discapacitadas. De la misma manera, el alcalde Juan Rendón López dice que en el Parque de la Morera también se realizarán acciones de mejoramiento, como modernización de los sanitarios y colocación de techado en una cancha. Y traíamos un espacio, lo invité a hacer un recorrido por algunas áreas que tenemos para este 2017. Estamos trabajando sobre el polideportivo que se había anunciado y que lo vamos a hacer aquí a un costado del Acuático, polideportivo que se va a empezar a licitar ya en pocos días. Un polideportivo, estamos hablando de que es una cancha de usos múltiples con gradas y demás, que viene a complementar el acuático, lo que es la pista y lo que es este tipo de canchas, que también se está previendo que sea un espacio también para el béisbol, sobre todo infantil. Estamos hablando de un mini macrocentro que pueda intervenir y que pueda conglomerar a varias disciplinas deportivas. Por eso se le denomina polideportivo. Para esta cancha, para esta etapa son arriba de 1.700.000 pesos, para este polideportivo. ¿Cómo cuando está iniciando? En pocos días, ya estamos nosotros, hoy confirmamos la erradicación del recurso y entonces ya nos da la oportunidad de empezar la licitación porque ya nosotros tenemos el proyecto. Acuérdense, lo decía bien acertadamente el señor gobernador, si no hay proyectos, pues no hay obra. Entonces nosotros tenemos que hacer el proyecto, pero ya tenemos el recurso, al menos la primera dispersión, ya nos da la certeza de poder lanzar nosotros la convocatoria. Y voy a los demás temas. Aprovechamos y visitamos dos áreas muy significativas. Una de ellas, la Alameda, que siempre está llena de gente haciendo deporte y desde hace un buen tiempo que hicimos intervenir a la Alameda. Teníamos que empezar por la parte básica que es darle certeza jurídica. No tenía certeza jurídica y ya están por entregarnos la escritura. Vamos a techar a la Alameda, vamos a meterle un piso de Sportflex para que esté en muy buenas condiciones. Pero además, otra parte que yo logré concurrir con él son algunos ejercitadores. Vamos a meter ejercitadores a un costado de la Alameda, recordando que tenemos un área de juegos, la cancha central y antes del Ágora tenemos nosotros un espacio donde queremos meter ejercitadores y ahí les va la novedad, para personas con discapacidad. Ese es lo que nosotros queremos también hacer, una inclusión total en materia deportiva. Nos trasladamos también a la parte de lo que es la morera, donde ya pudimos constatar que está terminado prácticamente la obra civil, el de Sportflex y todo lo demás. Entonces, quisiéramos continuar con otro techado, un techado también en la cancha central, que también hace falta, y buscar el recurso para los baños. Ahorita queda comprometido el techado y revisar otras áreas de oportunidad allí en la morera. Además de otros ejercitadores que tenemos en otras colonias, estamos viendo nosotros arriba de 3.700.000 para estas obras, más a los 1.700.000 del polideportivo, más aproximadamente como 750.000 pesos de 3 equipos de ejercitadores. Hablamos de la morera, hablamos de la Alameda y hablamos de lo que es el fraccionamiento del capital. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!